Muy buenas a todos, soy Arbea y aquí os traigo una nueva noticia, bien Se han anunciado nuevos objetos para canjear en el Club Nintendo Ya que el día 30 de septiembre se cerrará para siempre, tal cual le conocemos No cerrará para siempre, sino que volverá dentro de un tiempo totalmente renovado Y con nuevas funciones Pero el sistema de puntos este que se implementó al comprar un juego Y que te daban estrellas y lo podías canjear por objetos Ese sistema Nintendo le canceló totalmente Incluso puso una fecha que es la que he dicho anteriormente Y en esa fecha todas las estrellas que tengas y no las has canjeado las perderás para siempre Por lo tanto Nintendo desde que anunció esa fecha ha estado poniendo objetos Para que la gente vaya canjeando sus estrellas por diferentes objetos Y bien, hoy toca pues los trofeos de Mario Kart 7 En el cual han puesto 5 Que son el trofeo Champion, el trofeo Especial, el trofeo Caparazón, el trofeo Plátano Y el trofeo Hoja En el cual pues miden alrededor de unos 10-12 centímetros Y son los que estáis viendo en el vídeo Costarán unas 5.000 estrellas por copa Por lo tanto pues es un buen modo de si tenéis acumuladas una muy buena cantidad de estrellas Poder canjearlo Ya que no queda mucho tiempo Queda escuetamente un mes y 20 días o menos Así que si tenéis que canjearlas pues afuera Así que nada más Un saludo y hasta luego